fernández relación en hebreo fuerza y poder en mi tierra judío sefardita prefijo y sofijo fernández fernández serán fuerza danjar poder es tierra origen españa holanda portugal tribu yajuda escudos campo de plata un rol de sínople y un león pasante ante el tronco que tiene entre sus garras un lobo de sable otra relación fuerza y poder de mi tierra esforzado guerrero de mi tierra esforzado valiente de israel y hay relación en hebreo según el día es dado dios que nace prefijo y sofijo fia yos fia fia según yos 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 día origen lituania ucrania tribu de amenazas escudos siete lanzas ordenadas con una catapulta en el centro los bisontes a cada lado otra relación según el día dado según el día está medio que día es este fino relación en hebreo defenderé muy placentero y descansado judío sefardita y así prefijo y sufijo fino y fines defenderé no noac descanso placentero origen españa francia italia portugal tribu de levita escudos culete con bordura de gules tres anillares de oro bordura encabada de gules en azul más tres fajas de oro otra relación defenderé muy placentero y descansado defenderé esta causa defenderé muy placentero mi causa con secta relación en hebreo el fondo está seco judío sefardita y asquinar prefijo y sufijo fon seca fon fondo seca seco origen españa hungría francia tribu de reúben escudo escudo de oro y cinco luceros de gules puestas en soter y un castillo otra relación el fondo está seco la higuera está seca el pozo se secó funes relación en hebreo la planta medicinal de israel judío sefardita y asquinar prefijo y sufijo funes 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 fenel venel planta medicinal es es eres tierra y israel origen holanda portugal inglaterra españa griego y ajudad escudo campo de plata cinco armiñas de sable puestos en dos fajas en dos fajas de tres y dos más una estrella de david en oro parte a otra relación la planta medicinal de israel israel viene la medicina planta de israel flores relación en hebreo flores de granada utilizadas para donar el templo judío sefardita prefijo y sufijo flores flores de granada o delirios utilizadas en el templo origen asturias barcelona valencia en españa tribu de benjamín escudo campo de azur tres flores de lirios de los valles bien ordenadas con bordura de oro y dos cortinas a los lados otra relación flores de granada utilizadas para donar el templo flores para la fiesta de los flores de cabaña flores de las 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 flores de